Buenas noches, la verdad que hoy estamos muy contentos, estamos acá en el barrio Udab 2, muy cerquita de la calle Rastreador Caliba, inaugurando una obra muy requerida por los vecinos, que es esta plaza principal del barrio, Livia Clavel, que fue una docente, este nombre fue propuesto por los propios vecinos ya hace algunos años. Esta plaza existía, pero la hemos arreglado, hemos construido vereda, hemos mejorado su luminaria, hemos puesto aparatos para las actividades físicas, juegos para niños, hemos arreglado el boulevard de la calle principal, hemos puesto luminarias LED en todo el barrio y hemos arreglado la plaza Jorge Luis Carrizo, la plazoleta que está del lado enfrente, que fue otro docente muy importante, este barrio que tanto representa a los docentes, donde viven incluso muchos docentes. Es un barrio muy lindo, muy bonito, venimos trabajando con los vecinos hace ya algún tiempo atrás, hemos hecho todas estas mejoras y bueno, hoy estamos inaugurándola, son obras que las hemos venido haciendo entre el año pasado y este año, y que actualizando el valor de las obras es alrededor de 9 millones de pesos lo invertido, y como lo hacemos siempre con mano de obra municipal, lo vamos haciendo en etapas, pero bueno, tenemos hoy la posibilidad de hacer esta gran inauguración.